...algunos productos de la canasta básica, pero con los limones, hasta se los regalaban, hasta se hacían collares de limones. No, me olvídese, es increíble, verdaderamente sorprendente esta información. Y mire que es importante, solamente... ...de la escasez... ...con el inicio de operaciones en el aeropuerto internacional... No, 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 no... ...lo toma todo como una bendición o como una maldición. ¡No! ¡No! Mi pregón será para bailar, mi pregón será más popular, el panadero me perdoné. Las luces a mitad de precio, sí, como aún hay. Las luces a mitad de precio, sí, como aún hay. Las luces a mitad de precio, sí, como aún hay.